Señoras y señores, un tipo de arma que casi nadie utiliza en el crisol, verdad una escopeta, se llama un pequeño paso y la pueden obtener con la esencia de la ira en la luna, esta me tocó con primer disparo, mayor precisión y alcance en el primer disparo del ataque, y ahuyenta tumba, las bajas cuerpo a cuerpo recargan parte del cargador del arma, y pues bueno, no se me hace muy bueno que digamos, ahuyenta tumba caga todo porque pues no te va a servir en el crisol porque nunca vas a tener amo de más, y pues vamos a darle o saber, a ver que tal está. Toma, creo que no le diría a nadie wey, que changos, hello, ah es que está acá en las escaleras creo, no manches, no manches, no, están todos wey, no se mueven, toma wey, neta, Oh my way Ah, donde está este wey A ver pinche Randy pendejo Wey, no se murió, que pedo Oh my way Ah, 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 ah It's on my way It's on my way Are you gonna venir? It's on my way Rápido Toma, gracias por el amo No podría pedir una victoria No sé, ni siquiera los vi Ven como no necesitas ni siquiera verlos Para hacer una baja con una escopeta Niéguemelo Ah, teammate Bueno, al menos agarre el amo Hello Aquí está arriba, dudes Yo lo maté, mira Mamá, me tiro este güey Toma Creo que, bueno, a ver Vámonos de este lado No, no es cierto, vámonos por aquí Muy bien Ah, no lo vi No, mira, vamos a hacernos por acá Ahora sí Hola, perros Aquí voy a poner heals Para sumarme por acá Hola, inútil Ahora vamos por acá Ah, tiene escopeta el güey ese Vámonos Por acá Muy bien Es muy sencillo utilizar escopeta En serio Neta Toma Toma Pedazo de inútil Voy a usar esto Ah, teammate Apenas he usado mi super pedazo de inútil Bien Bien Si yo creo que Me supo Jajajaja Oh, my way Jajajajaja No manches Van a ver aquí a este güey Muy bien Muy bien Las nalgas Mira creo que ya podemos darle Hasta acá Ah bueno se murió Que viene por acá Ah neta Aquí Aquí Ahí justo en la boca Al sujeto de ese pobrecito Muy bien Gracias por tu amo pendeja El Cory Muy bien Entonces Ok Que no me mate A ver yo creo que Van a empezar a salir por allá atrás Vamos a sacarle De sorpresa a este wey No Rayos Uy wey Allá están todos Ok Neta ¿Dónde wey? Uy no se murió Pueden creerlo Que onda A ver vamos a agarrar a este wey Es real enemigos ¿Por qué están tan puños enemigos? ¿Aquí hay alguien? Ah está ahí arriba el J O vámonos Oh no Bueno es más Recarga rápido Por favor Aquí empiezas a disparar Como vago Toma pedazo de inútil Neta dudes Mira aquí viene alguien Aquí viene alguien Muy bien Muy bien A perros Oh ese wey ni me vio wey Yo tampoco me hubiera visto al chile Muy bien Mira creo que vienen Allá Creo que no debía hacer eso Muy bien Muy bien Muy bien Lo del otro lado Que no estás viendo Ok Ay wey Creo que vienen aquí Ah Creo que debí darle primero a este wey Y luego que me voy a decir 12 segundos después Toma pinta Inútil Bueno a ver Juego O que chingados hago No puedo empezar un pinta Bueno aquí viene este wey Toma pinta Ah Inútil Seguramente Toma wey Este es ese homosexual No ha muerto el homosexual Ahora creo que hay allá atrás ¿Dónde está? Toma pedazo de imbécil Toma imbécil Wey sigue ahí el J de la escopeta Ok Toma Uy No contó mi tiro No manches Bungie Toma perra Eran estúpidas Wey Wey En serio tenían Oh wey Es imposible Que tenían ya Este Nos quedamos sin medallas Wey Que pedo Toma wey De nuevo Toma Toma Ay wey Después de muerto Bungie Aquí está este wey Bien Vamos a tocar el pendejo De allá Bien Ahora vamos a agarrar Este aquí Madre estúpida Ahora Creo que acá arriba Wey Es que mi Escopeta no sirve Y claro pues aquí Ya estoy aquí Enfrente de un super Haciendo spawn ¿Verdad? Toma Imbécil Toma Pinche Madre Oye Es imposible Que no le haya dado Ahí con la Escopeta No mamen Muerte Imbécil Pinche cola Wey No sé ni que pedo En serio Toma wey Se ve Pendejo Wey Este es el Es que este es el vato Que nunca se suelta el pito Bueno Que nunca le suelta el pito A su time Ah Hombre Wey Te digo Solo mi escopeta Es la que no sirve No sé Oh Y aquí ya viene Alguien ¿Verdad? Toma Imbécil Claro que Mi escopeta Es la única Que no sirve Aquí Toma Wey No No Mames Te digo No Ah Sé que le pasa Solo es con ese wey Solo es con ese wey Que no le puedo dar No mamen Ah chinga Ay wey No No sé que tiene esta escopeta Pues honestamente No sé que pedo con esta escopeta No sé si sea el rol No sé si sea la escopeta La que es caca en sí Pero No sé si se fijaron Pero cada enfrentamiento Que tuve contra una escopeta Perdía No tiene el alcance suficiente O no tiene el impacto suficiente ¿Qué les puedo decir? O sea No está chida El plano no está chida Probablemente sea el rol De nuevo les digo Probablemente sea eso Pero no me gustó para nada Todo el mundo te ganaba Todos Probablemente hasta sea un bug Probablemente sean hacks Porque se dieron cuenta Que nada más a una persona No le hacía daño Este Pues bueno Espero que les haya gustado el video No usen tantas escopetas Se les puede caer el pito Este Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye